Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien, hoy día voy a estar haciendo un video improvisado porque de la nada se lanzó una nueva paleta de Urban Decay ¿Alguien sabía de esto? Yo no tenía idea, al parecer era como toda una sorpresa y es una colaboración con una ilustradora de Los Ángeles que se llama Robin Einsberg Einsberg, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero supongo que algo así Miren por favor el packaging de esta paleta hoy día voy a estar haciendo solo un look con la paleta pero definitivamente puedo hacer un video de tres looks con una paleta que son los clásicos del canal si es que quieren más inspiración con ella en este video simplemente voy a agregar swatches y voy a hacer un look con las tonalidades que más me gustan porque de verdad vi la historia de colores y me fascinó encuentro que es una de las mejores historias de colores que ha hecho Urban Decay así que nada, espero que les guste este videito lo intenté hacer lo antes posible para ustedes si es que les gusta eso, lo agradecen no olviden darle un like a este video tampoco olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen si es que son nuevos o nuevas acá y llegaron tal vez por este nuevo lanzamiento bienvenidos y ahora sí partamos les voy a mostrar la paleta por dentro porque obviamente es lo que nos importa pero también quiero destacar el packaging sinceramente porque al ser hecho con una ilustradora esta colaboración obviamente ella hizo todo este packaging lo diseñó y está increíble en verdad me gusta mucho el detalle del glitter que tiene pero veamos la historia de colores esta es la historia de color y si se dan cuenta va una mitad bien cálida y a poquito se va transformando a algo más frío pero definitivamente mi cuarteto favorito sería este de acá estos tres últimos brillos les digo como anticipación, como spoiler que son increíbles, me hacen recordar mucho a la fórmula antigua de Urban Decay no necesariamente de las Naked pero de las otras paletas que hacían que no me acuerdo cómo se llaman si es que alguien se acuerda ponganlo en los comentarios abajo pero de verdad ese cuarteto me encanta y creo que me voy a estar dedicando a más estos colores para el look de hoy pero todos estos otros colores son más cálidos usables pero no encuentro que son los típicos aburridos del día a día no es como una mitad café nada más tenemos tonalidades rosaditas y tal vez aquí un poquito más de tradicional el dorado y bueno este color que está en todas las Naked que se vuelve un poquito repetitivo pero bueno es como un color cremita casi blanco satinado les encanta poner ese color pero agradezco que es solo uno y no son dos porque a veces ponen dos y es muy muy aburrido encuentro que desperdiciar un poco de espacio en esta creo que igual puede ayudar, puede servir y ahora hagamos los swatches los voy a hacer con mi teléfono y con flats para que puedan ver más la textura sobre todo de los brillos que están increíbles aquí están los swatches de la paleta entera y miren por favor esos brillos yo encuentro que lo que se roba la película acá de toda la paleta son esos últimos cuatro colores los tres últimos brillos preciosos igual similares pero por ejemplo el que está al lado del mate periwinkle que es como un azulito medio morado el que sigue es más un morado tiene más partícula morada el segundo brillo de ahí es un brillo ya 100% azul y el último es azul pero con una base un poquito más ennegrecida y unos destellos también medios verdosos espero que se pueda notar en los swatches en los otros brillos no todos tienen esta fórmula de tanto destello si el que está al otro lado del celeste ese brillo rosado está precioso y diría que este otro que es bastante similar eso sí al que recién vimos acá este es un poquito más claro y tiene un poquito más de calidez más anaranjado pero los otros dos brillos de la paleta ese color medio tampaña y el dorado son más tradicionales como metálicos igual un poco de destello pero mucho menos que estos de acá abajo que les he mostrado al principio como pueden ver también tenemos mates pigmentados sobre todo ese periwinkle que me encanta el primer color ese cremita es como un satinado típico de las Naked de Urban Decay y me gusta que hay mates buenos para transición podemos oscurecer un poco con este de por acá también me gusta que se ha nivelado como casi 50-50 entre brillos y mates porque muchas veces tenemos pocos mates en las Naked o no son suficientes para crear un look completo así que en ese sentido esta paleta me fascina y aquí igual la pueden ver en el packaging definitivamente es una paleta especial voy a hacer un look bastante sencillo y voy a ocupar la brochita de la paleta porque obviamente eso también se incluye en el valor lo que uno está pagando también incluye esta brochita de acá Naked que es un lado un poquito más fluffy como para los mates y este lado que igual sigue siendo fluffy tiene un poco de movimiento no 100% plano y ahí me gusta ocupar sobre todo para la línea bajo las pestañas hoy día voy a estar haciendo un look simple porque lo voy a hacer bastante monocromático me quiero ir a estos colores de por acá tal vez incluya este pero no voy a tocar mucho los colores cálidos va a ser un smokey eye con harto, harto brillo esto es sobre todo lo que quiero ocupar partamos con Home Planet que sería este de acá que fue lo primero que vi cuando vi esta paleta es un azul pero con un dejo medio moradito y esto lo voy a poner en toda, toda la cuenca miren la pigmentación solamente fui una vez con ese color y ya pigmentó muchísimo para hacer un color medio pastel está increíble al principio pensé hacer un halo eye con estos colores porque siento que quería muy lindo pero quiero ocupar hartos brillos así que es por eso que voy a hacer mejor un smokey eye tradicional y después si es que quieren que haga un video de tres looks con una paleta obviamente ahí puedo hacer algo tal vez un poquito más estructurado mezclando las tonalidades para no simplemente tener estas tonalidades azules y más frías solas o sea sin combinarlas con la otra mitad o la gran parte porque es más de la mitad de la paleta puedo hacer un cat crease o algo así pero wow la pigmentación está súper súper buena vamos a ir con Alien Babe que como les decía en los swatches estos tres colores pueden parecerse un poco al verlos pero al hacer swatches uno se da cuenta que este es más morado este es más azul y este es el más oscuro y tiene un dejo azul medio verdoso me quiero ir primero con este y es el que voy a poner en el centro del párpado móvil va a ser como el principal está precioso está muy muy lindo definitivamente también tiene morado pero es como una especie de duocromo entonces lo puse en la mayoría del párpado móvil dejé un poquito de espacio aquí en la esquina interior y en la esquina exterior para poner más brillos pongamos Space Pot este que ven que tiene más verde es un azul con un destello medio verde un duocromo así que eso lo voy a poner aquí afuera todos estos brillos a pesar de ser como con harto glitter que reflejan mucho la luz igual tienen un pigmento base ojo no sean como toppers así que igual dan profundidad ahí está designoren que sin querer pasen mi dedo por ahí y ahora para la esquina interior me iría con bueno no sé cómo se pronuncia este el que es más morado Ice no sé si es Crater como en español o Crater tengo que buscarlo se escribe Crater no sabía que estaba ahí es Crater me lo dijo hay aquí un gringo así que esperemos que sea así y que no me esté chabullando me podría ir por ese pero ¿saben qué? igual podría incluir tal vez otro brillo no sé si ir con pulsar es bien suavecito también es un duocromo pero bien clarito y no sé si se va a alcanzar a notar aquí por las luces tan fuertes pero obviamente lo vieron en los swatches que hice al principio no sé si va a ir muy bien ese pero Holy Taze que es este no es claro para nada pero tal vez nos dé como un poquito de este no es un duocromo por si acaso la mayoría de los brillos son duocromos excepto Holy Taze Ion que es el dorado déjenme pensarlo antes de poner alguno de estos brillos quiero ir con Moon Sand que es el primer color el que yo digo que es bastante aburrido pero quiero hacer un esfuerzo de ocuparlo de forma más entretenida que es simplemente aquí en el hueso de la ceja para ayudar a difuminar así que lo tome en el otro lado de la brocha en el lado más pequeño y lo voy a poner aquí en el lagrimal uuuh igual tiene un destello bonito si o si un satinado pero pensé que no iba a hacer nada y que si iba a ver como un mate pero no ya ahí puse mucho difuminémoslo un poco pero encuentro que igual ilumina bastante bastante bien tiene un destello tiene un destello muy suave es satinado también lo voy a poner acá a pesar de que dije que fome pero es el color más claro tiene un poco de destello rosado insisto satinado ahora voy a volver a este lado que tenía el mate que ocupamos para suavizar la orilla todavía no sé qué hacer pongamos un poquito de holidays si lo arruino no importa lo puedo sacar y lo corregimos con algo más pero voy a poner esto como en el lagrimal no 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 puse un poquito en el lagrimal no sé si me gustó mucho voy a ponerlo mejor más en la esquina interior ya que no es tan claro como para el lagrimal y en el lagrimal vamos a poner solo un poco y encima del color de lo poquito que pongamos voy a poner moonsand cosa de que lo atenúe y lo aclaro un poco ya igual está un poco más inesperado esto el brillo está increíble pero no sé si la combinación me encantó no quería irme por una ruta tan aburrida de simplemente estos cuatro colores como decía pongo un poquito en el lagrimal ahora voy de nuevo con un poquito de moonsand el primer color y voy a atenuar ese rosado cosa de que se siga viendo clarita la esquina interior eso es súper importante si quieres que tu mirada no se vea cansada ahora voy a limpiar lo que puede haber caído definitivamente cae un poco de residuo de los brillos pero es de esperar con estas fórmulas más gruesas me gusta me gusta como digo algo más inesperado pero si puede incluir una de las tonalidades un poco más cálidas quedaría entretenido este look tal vez con un delineado pero no sé creo que voy a dejar como protagonista por esta vez solo la paleta porque es una primera impresión así que voy a ir a hacer lo mismo en el otro ajito y vuelvo porque quiero igual terminar con ustedes en cámara la línea abajo de las pestañas mostrarles todos los colores que voy a poner no creo que sea mucho pero quiero explicarles bien lo que voy a hacer ya que solamente estamos haciendo un look ya mi maquillaje está casi terminado solamente tenemos que terminar la línea de ojo de las pestañas y después poner un poquito de máscara lo único que he hecho en los ojos que no les he mostrado es que puse un poquito de este delineador en la línea de agua es el Tattoo Liner de Maybelline lápiz en gel y el color es Rich Berry y encontraba que iba a quedar súper bien con el color que pusimos en la skin interior por eso mismo también intenté hacer una tonalidad similar en las mejillas y en los labios pero los labios los quería dejar igual suaves así que simplemente delineé y puse un gloss pero vamos a terminar el look voy a tomar de nuevo la brocha que trae la paleta ya que hemos logrado hacer todo el look con ella y voy a ir a Home Planet el primer mate y lo que tengo pensado hacer por ahora es simplemente poner este color abajo no sé si quiero incluir algo más pero veamos cómo se ve siento que eso hace que se vea bastante terminado y con la máscara de pestañas va a ser suficiente pero obviamente si quisieras que fuera igual de intenso abajo y llevar los brillos podrías hacerlos podrías reflejar lo que hice en el párpado superior abajo este color pigmenta demasiado demasiado bien y fue el único mate que ocupamos prácticamente pero no tengo nada que decir la fórmula fue fabulosa ahora vamos con un poquito de máscara de pestañas voy a ocupar la Sky High de Maybelline antes voy a encrespar mis pestañas y ahí sí les voy a mostrar el resultado final un poquito más alejado para que se aprecie un poquito más el look y vamos a hablar sobre algunas paletas que me hacen recordar a esta o al revés que esta me hace recordar a ellas porque tengo algunas comparaciones este sería entonces el look final en verdad estoy súper feliz con el acabado y estoy muy feliz de también haber tomado la decisión de poner ese color que tal vez no para no hacer un look 100% monocromático no soy muy de hacer este estilo de looks a no ser que esté muy apurada o tal vez esté ocupando demasiado color en mi outfit esta vez estoy con un chaleco blanco una falda que tiene como negro azul o celeste realmente y blanco pero es un estampado bien sobrio entonces sentía que podía ir con más color pero bueno en cuanto a la calidad de las sombras hasta ahora lo que he ocupado que fueron fueron 5 colores espectacular no tuve ningún problema y con haber hecho los swatches a pesar de que los swatches no siempre dicen la verdad encuentro que todo pigmentó muy muy bien algunos brillos son más intensos que otros pero estoy muy feliz con los que son mega intensos me hace recordar un poco en cuanto a fórmula obviamente no a colores a la Naked Cyber a los brillos que tuvieron aquí por ejemplo Static Y3K Override Not A Bot ese tipo de colores de esta paleta tienen ese acabado bien bien sparkly con mucho mucho destello más que un acabado metálico obviamente esta historia de colores es mucho más clara y una coincidencia súper rara fue que este mes para todos mis looks que muestro en mi ranking de paletas mensuales decidí sacar esta paleta de mi colección junto a la Wild West quería hacer como una temática del Naked porque son las únicas dos que tengo para darles un poquito más de amor porque hace tiempo que no las ocupo por lo que quedó perfecto que sacaron una nueva Naked este mes así que vamos a estar ocupando estas tres en el mes pero bueno volviendo a la paleta ahora hablemos un poquito de la brocha la brocha me funcionó muy bien es la típica brocha que traen las paletas Naked y a pesar de que tal vez no es la brocha que más ocupo porque generalmente la ocupo para estos videos después la dejo ahí nunca la lavo y nunca la vuelvo a ocupar no voy a mentir es una buena brocha o sea si no tienes demasiadas brochas de ojos con esto puedes lograr hacer un look completo porque yo ocuparía este lado para difuminar las tonalidades en la cuenca si quieres profundizar puedes ocupar este lado más pequeño y ocuparlo en la línea bajo las pestañas como lo hice yo o en la esquina interior y los brillos a mí me gusta ocuparlos con los dedos porque así tengo la mayor pigmentación si es que a ti no te gusta tal vez tienes una manicure hecha tienes las uñas muy largas o algo así puedes ocupar obviamente el lado más pequeño y humedecerla las sombras pero siempre sacar un poco con la brocha y humedecer la brocha no directamente la sombra en la paleta porque puedes arruinar la fórmula por último hablemos de la historia de colores cuando la vi por primera vez sentí que era una paleta 100% colorida lo que no es realmente igual tiene unas tonalidades neutras diría que los dos primeros colores son bastante neutros tenemos este cafecito de transición que tiene un poquito de rosado pero es un café tenemos un dorado que para mí por lo menos es bastante neutro y los otros colores sí son colores en sí como decirlo no son cafecitos o champañas pero son rosados cálidos unos colores medio peach y medio damasco que para mí también son neutros o sea para el día a día lo único más colorido sería esta parte de por acá los últimos cuatro colores que fueron los que más me enfoqué así que igual diría que es una paleta buena si quieres un producto con el cual puedes ocuparlo el día a día usando este cafecito este terracota ocupando el dorado este duocromo que es bastante suave o este color que también es un satinado pero te puedes ir a un look intenso como este para los fines de semana o para la noche o algo así o ocasiones especiales ocupando estas tonalidades de por acá así que igual la encuentro bien completa también me gusta como dije en la intro el balance que tiene entre brillos y mates para mí súper bien pero debo decir que cuando vi esta paleta me hizo recordar mucho a una paleta de DBS Cosmetics de la marca de la tienda DBS que es bastante antigua pero yo la sigo teniendo en mi colección porque me gusta bastante y es la High Impact Eyes específicamente la Girl Crush sacaron no sé si tres o cuatro de estas paletas yo solo probé esta siempre me quedé con las ganas de probar las otras pero esta era la historia de colores que más me gustaba y por favor miren si las veo lado a lado encuentro que si tienen similitudes no son copias o sea no es como que Urban Decay lo he copiado de DBS lo dudo pero sí puedo notar varias tonalidades que podrían ser dupes así que voy a hacer algunos swatches para que comparemos aquí hice algunos swatches y tenemos por lo menos cuatro colores que yo diría que son casi iguales o sea los ojos se ven ver iguales y uno que no es igual el de Urban Decay es un poco más claro pero dan la misma vibra tenemos este par de colores de por acá en los swatches el primer swatch es de DBS y el segundo sería de Urban Decay y acá estamos comparando el color Foxfire de Urban Decay yo encuentro que son idénticos 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 también ambas paletas tienen un color como cremita y si se dan cuenta el subtono no es el mismo el de Urban Decay es un poquito más neutro este tiene un poquito más de rosado de DBS y también este es más claro pero pigmentan casi igual o sea en cuanto a la intensidad que tienen es muy parecido estos brillos también se parecen un montón este de Urban Decay es Exoplanet el que puse en mi esquina interior y se parece muchísimo con la paleta de DBS el de DBS no tiene tanto destello eso sí así que ojo que la fórmula igual es distinta lo mismo con los dorados el dorado Iron de esta nueva paleta de Urban Decay es un poquito más pareja la pigmentación este es más flaky o sea tiene harto destello el de DBS pero no corre también la sombra y no tiene tanto pigmento base pero dan la misma vibra tienen un subtono bastante similar y por último estos colores que sería este de acá Pulsar de Urban Decay con este color de DBS se encuentra que da una vibra similar obviamente brilla mucho más el de Urban Decay si se dan cuenta es mucho más claro también pero como digo es como la vibra de colores así que son los que logré comparar igual hay diferencias obviamente no estás teniendo estas fórmulas de al final que a mí me encantaron en esta paleta los brillos no son tan cremosos pero sí pigmentan muy bien esta paleta no sé si se logré conseguir todavía la mayor diferencia diría yo es que en esta tenemos un café chocolate en esta no de Urban y acá en la de Urban tenemos el color que ocupa en la cuenca que es Home Planet ese es celeste pastel y acá no tenemos pasteles ahora siguen dándome una vibra muy similar así que quería mencionarla insisto no sé si se puede conseguir aún porque es bastante antigua logré sacar de mi colección una paleta muy antigua de Urban Decay pero que yo tenía básicamente nueva porque la compré luego de que se descontinuara y cuando describí estos colores de acá de la paleta de Robin dije que estos colores es que estas fórmulas me recordan mucho a fórmulas anteriores de Urban Decay en paletas 100% coloridas que habían sacado 100% brillo y esta es la paleta y se me había olvidado que se llaman simplemente Mundast porque es la fórmula Mundast así partió en Urban y esta es la paleta como ven son puros toppers similar a la paleta de Ciel Limitada que sacaron hace unos años atrás Party Favor que era más pequeña esta trae dos colores más es una paleta mucho más grande es como bien gordita no es muy portátil pero a mí me encanta esta paleta por eso la compré a pesar de haber estado descontinuada y no la ocupo para mí sino que para mis clientas porque realmente es una fórmula muy especial y definitivamente los dos últimos colores de acá que sería Vega y Galaxy me recuerdan harto a los colores perdón Alien Babe y Space Pot respectivamente así que voy a hacer swatches para que podamos compararlas estas sombras de la versión antigua Urban Decay son cremosas destellan mucho los colores realmente se parecen un montón así que por eso encuentro que son casi dupes dudo que alguien tenga esta paleta si es que es más reciente en el mundo del maquillaje pero si es que has sido fan de Urban Decay hace años puede que la tengas aún o que la tuviste aquí tenemos la fórmula de la Mundas o sea la paleta más antigua y aquí están las fórmulas de la nueva paleta de Robin miren el parecido en los colores si tienen algunos destellos un poco distintos tal vez unos subtonos un poco distintos pero da una vibra muy similar y me alegra ver que también estas se ven un poquito más intensas en cuanto a su pigmento base encuentro que brillan un poquito más no sé así que eso va a entender que igual la fórmula ha evolucionado definitivamente pero esta paleta sigue siendo una paleta muy entretenida que me gusta ocupar sobre todo si mis clientas me están pidiendo duocromos o brillos bien bien intensos cuando se atreven con eso son los mejores clientas y por último el único color similar a este mate que me fascinó que como les dije también fue de los primeros colores que me llamó la atención de la paleta que me hizo como wow verla y decir la necesito me acuerdo mucho de este cuarteto de ELF que es de los Bite Size en específico este es el As I U y este cuarteto trae dos brillos y dos mates este mate de por acá el más claro me parece muy similar al de Urban este mate también pigmenta muy bien de ELF es una fórmula exquisita a pesar de ser más económica que uno miraría en menos pero comparemoslo aquí tenemos la de Urban aquí está la de ELF definitivamente la de Urban pigmenta un poquito más porque en esta hice una capa y en este hice dos y hay una leve diferencia en tonalidad pero casi nada así que tal vez si viste esta paleta nueva de Urban lo que más te llamó la atención fue ese color nada más podrías irte por esta de ELF ahora no se consigue con facilidad en Chile no lleva a DBS esta específica y aparte ELF se está yendo de Chile pero sí o sí la vas a encontrar en alguna tienda de Instagram que importe maquillaje los brillos no los voy a compararlos de acá porque estos son metálicos son muy lindos pero no son como este tipo de de sombra que destelle que tiene reflejos de distintos colores así que esas serían las comparaciones que haría con estas tres paletitas de ELF DBS y una antigua de la misma marca Urban Decay espero que les sirva como también para para saber si es que realmente quieren esta paleta si es que realmente es algo que va a sumar a su colección tal vez ya tienen algunos colores repetidos sí hay algunos colores especiales como estos pero todos los otros yo creo que pueden tener dupes sobre todo estos dos colores de acá estos tres de por acá tal vez este Duochromo sea más difícil este más clarito que es Pulsar pero fíjense bien en los swatches investiguen antes de comprar por comprar yo encuentro que esto sí suma a mi colección pensando que esta paleta de EBS ya es bastante antigua esta no la tengo en mi colección personal sino que la tengo para mis clientas y aparte al ser un lanzamiento nuevo sí o sí quería mostrárselos a ustedes así que en eso ya en sí me suma pero con esto terminaríamos el video espero que les haya gustado el look los swatches las comparaciones que haya sido un video completo para ustedes no olviden suscribirse al canal para no verse mis futuros videos comenten en los comentarios si es que quieren tres looks con una paleta voy a estar viendo realmente si lo quieren ver o no y eso nos vemos para la próxima chao